Dígame, Dr. Freeman, si es que puede. Ha destruido muchas cosas. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho? ¿Puede decirme, aunque sea una sola cosa? Eso pensaba. ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Deja eso y venga a ayudarme. ¡Dios mío! ¡Gordon! ¡Qué angustia! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, dámela, Doc! ¡Ja, ja, ja! ¡Dog se alegra de verte! ¡Se nota! ¡Piii! ¡Coño! ¡Vale! No, vale. ¿Ya? ¿Sí? ¡Muy buenas a todos, chavales y chavalas! Soy yo, soy José. Ya sabéis que estáis en mi canal. Lo último que recuerdo es... Abrín cayendo. Una gran explosión y... Vortigao. Luego, Doc me desenterró. De verdad... Muy raro. ¿Te callas ya? ¿Te callas ya? ¡Oh, Dios! ¡Dejadme presentar! Eh, yo también quiero subir. Bueno, pues eso. Estamos en el Half Life 2. En el... Episodio... Half Life 2, Episodio 1. No Episodio 1... Bueno, es el Episodio 1 del Episodio 1. En fin. Porque este es el primer Episodio de este Let's Play. El cual será... Eh, que vosotros ya me entendéis. Dije que lo subiría. Y aquí lo tenéis. Voy a pillar la vida. Continúa con el final del Half Life 2. Aunque ya os lo habéis imaginado. ¿Papá? Alex, ¿dónde estás? Oh, cielo santo, dime que has salido de la ciudad. No. Va a ser que no. ¡Colo! Escucha, le tenemos. ¿Tenéis a Gordon? No. Pero escúchame, tenéis que salir de la ciudad. La ciudadera podría estallar ya mismo. Me temo que lo hará sin duda alguna. Los sensores remotos indican que el proceso se acelera a una explosión de energía. ¿Y Sam? Quien se encuentra en las inmediaciones quedará expuesto a unos fenómenos cuyos efectos son imposibles de predecir. Los daños causados a las células serán... ¡Cleaner, para! ¿Papá? A Eli, lo siento, pero no hay motivo para alarmarse, ¿no? Alex ya no corre ningún peligro o riesgo. Bueno, aún estamos en la ciudadela. ¿Qué? ¡Dios mío! Pero no hay tiempo. El núcleo está a punto de explotar. No hay forma de alejarse a no ser que... Bueno, solo se puede retrasar la reacción si intervenimos directamente en el núcleo. ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo. Pero es demasiado peligroso. La cámara estará llena de radiación. Mmm, soy Gordon Freeman. Si conseguimos entrar en la ciudadela, sí que podríamos... ¡Alex, no! ¡Pero papá! ¡Isaac, hazla entrar en razón! Lo siento, Eli, pero no hay alternativa. ¿Podríamos evacuar a más ciudadanos? Podemos hacerlo, papá. Vale, Alex. Vale, vale. Pero prométeme... Prométeme que no correrás ningún riesgo innecesario. Lo prometo. Te quiero. Yo también te quiero. Rezaré por ti. Tranquilo. Nos vemos pronto. No tiene mucho sentido que no le pueda dar con él... Sí. O sea, con el arma de gravedad a este, teóricamente siendo... ¡Puto perro de metal! Pero, en fin. A ver si podemos entrar en la ciudadela por algún sitio por aquí. A ver si podemos o a ver si puedo. Puta bitch. Quita esto, perro. Vamos, pinche huevón. Bueno, este juego es... Es mucho, mucho más corto que el... Para que... No creo que no te las caricias, pero en fin. Es mucho más corto que el Half-Life 2 original, ¿no? Que el principio. Ya que tiene... Creo que son cinco o seis capítulos como mucho. Son poquísimos. Yo primero. Y lo que voy a hacer es... Voy a intentar pasármelo todo del tirón. Aunque vosotros obviamente lo veréis por capítulos. Vale, pero voy a intentar... Pasármelo todo del tirón. Todo hoy mismo. Wow. Que lo voy a intentar. Que no estoy diciendo que lo vaya a hacer... Todo. Pero lo voy a intentar. Y esperemos, obviamente, espero que os guste. Tanto la... Tanto el vídeo como el juego en sí, vamos. Ahora... Ahora viene... Chiquilla. Que ya viene. Uh, holy shit. ¿Doc, estás bien? Joder, sí. Vaya susto. Ahora no te vayas. Y busquemos un camino. Ahora no te vayas. Y coge y se va. Adiós, Alyx. Busquemos un camino. Yo... Yo... El camino... Lo veo. Escucha tu mare. Hombre, podría saltar perfectamente. Moriría en el intento. Vale, Dog. No sirve de nada. Sí, sirve. Me monto en un coche. Sí, mira. Yo... Dog, trae un coche. Por favor. No, mira. Dog, tráeme un coche. Que yo sé lo que digo. Dog, tráeme un coche. Dog, tráeme un coche. Dog está haciendo lo que yo le digo. Que no. Que me va a traer un coche. No me... Es que no me oyes cuando hablo. Que se lo estoy pidiendo. Ahí está el coche. Joder. Bueno, una furgoneta. Not bad. Entra dentro Gordon Freeman. Dog, tírame. No se puede. ¿Qué? Un momento. Ah, no. No irás en serio. ¿Verdad? Jeje. Mete la cabeza por ahí. Bueno. Gordón, a menos que tengas una idea mejor, él es el robot y él decide. Si estoy dentro del puto coche es por algo. No. No se ha bloqueado. Ajá. Quiero que salgas de aquí lo más rápido que puedas. Ve con papá. Te alcanzaremos, tranquilo. Vale. Tiene que molar tener un robot así, eh. No te preocupes por mí. Nos veremos. Ponte el cinturón, wey. Va a ser un viaje muy movidito. Todo tuyo, Dog. Prepárate, Gordon. Venga, Dog. A ello. Antes de que... Vale. Cuidado. Espera. Wow. Guau. Buen tiro, Dog. Vete, Dog. Vamos. Todo va a ir bien. Vaya. Ahora qué. Guau. Espera. No puedo encender la linterna. No puedo encender la linterna. A ver. Un momento. Ay, Dios santo. Esto de... ¿Qué hacemos? Eh, tiene una pistola. ¿Listo? ¿Raya? ¿Quiero una pistola? Que te vas a caer. Va, déjame ir a mi delante, eh. La pinche huevón, date la vuelta Hace una puta calor Que ni os lo imagináis Si me disculpáis, voy a beber agua En serio, odio el verano No hay nada Que odie más Que el puto verano A ver, dejo la botella de agua aquí Ay, vale Ay, que bien Sienta el agua fresquita, güey Lo que es increíble Es que estemos aquí Uy, que me caigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te empujo Espera No Uy, sí Nos vamos, por favor Sí, no, era más fácil hacerlo por ahí, la verdad Pero yo es que soy Gordon Freeman Yo voy al límite Eh, vale Los pichajos estos de mierda Acechadores Que acechan O sea, debería Un momento Opciones Vale Así mejor Es que no sé por qué Pero si hablan Y yo lo me pongo de espaldas El sonido No se graba No sé por qué Debe de ser Quizás Quizás Es posible que sea por esto A ver Aaaaaa Lo voy a poner Como auriculares Y se petará todo el juego ¿Vale? Lo pongo como auriculares Y se peta todo el juego ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No se escucha ni ruido De fondo ni nada A ver, espera Opciones Audio ¿Cómo se nota? Cuando le bajas la calidad Tío Pero es para que se grabe Bien Porque no sé No entiendo por qué se graba mal Busca a dónde van las minas Se me ocurre Cómo utilizar una Sí Estoy bien Qué coño Joder Tuparla Escucha tu madre ¿Eh? Pero qué coño Tengo atajeado Todo por el mismo sitio Cuenta con ello Qué rápido carga Por favor No las puedo coger No 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 ¡Ujos de puta! Qué guarras asquerosas Fuck that shit Vale, hay que soltarlas Y largas Toma una mina Si Y Pues venga Vale Joder, no puedes aquí La tienes en la puta cara Ahí está Es más inestable Pero durará hasta librarnos de los Pues venga, toma Ve a por ellos Va Ya podemos pasar No, todavía no Ahora sí Vale, ya ha explotado Hay bolas de energía Pero teóricamente no las puedo coger Ahora Porque no tengo El arma de rayos O sea, el arma de gravedad Modificada Tenemos la vieja Pero ahora no la oigo ni yo ¿Qué dices? ¿Quieres venir? Qué lento Porra que es Están todos muertos Están todos muertos Ni que yo lo digas Mejor que vayamos a día ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Espero que... Vale Sí Y ya Corre wey, corre Vale Igual O sea, no sé si la escucharéis o no Cuando habla Pero igualmente tenéis los subtítulos Por si acaso Yo sí la oigo Pero ya os digo Ya digo Y además se ve bastante Que no... Si les doy la espalda a los personajes Es como que el mirilis no graba su sonido No sé Algo muy extraño Pero que no sé cómo cambiar ¿Qué más da lo que haya pasado? Salta ¿Y eso qué leches es? ¿Eso? ¿El qué? Ay, aquí es cuando... Sí Cierto ¿Qué? ¿Qué? Sonido de botón de la alianza Detección de tranvía ¿En serio? Ah, vale Mira luego el hijo de puta Ese es el bicho, cabrón Parad Tengo aquí Opciones Solo diálogos Porque a mí que salga Sonido de gases No me hace falta Hijo de puta ¡Hijo de puta! Un bicho muy feo Sea lo que sea Ya pasó Se me acaba la potencia Güey Vale Oh no Reconfiguración de... ¿Veis? ¿Gordon? ¿Qué pasa ahí? Si no tengo armas Bueno, tengo esta Solo Y ahora se va a cambiar Le está haciendo algo A la pistola Como en el reactor Del portal de Brin Aliento de seguridad Habrá fallado El dispositivo de seguridad Contra resonante De singularidad Utilicen Diagnostiquen Analicen ¿Pero vienes? Hostias Qué lenta que es La pobre Alex Van recargando Me siguen dando miedo Me siguen dando miedo Pero bueno A ver Ahora ya podemos Matar enemigotes Y puedo coger las bolas Otra vez Y todo el rollo este Vale Esto me recuerda muchísimo Tú de portal Venga coño ¿Dónde es? Ahí Que tienes que ir Haciendo Puzzles Holy crap Holy crap ¿Qué hace? Puto loco ¿No? ¿No? ¿Pero qué dice? ¡Fuera! ¡Fuera! Ya estáis muertos todos Pisao Puto Podemos irnos Dalic Me lo podría pasar Incluso en plan Speedrun Pero Obviamente Nos molaría Más que nada Por vosotros Por la historia Y demás A ver Te quitas a luz Sí Tijos de punta Cabrones ¿No? No ¡Uf! 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 Ehm... ¡Vámonos! 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 ¡Ví! Por aquí Alex ya vendrá Wow Concha tu madre, wey Pues vale, todavía hay ilusión Holy crap Esto se va al garete Obviamente se está Zancudos, tío Zancudos, no Que me da mucho Toma, cabrón Como él tampoco me da Sí, corre Una puerta que supongo que tendrá que abrir Aquí la señora Open the door, bitch Vale Joder A ver si salimos de aquí pronto Tenemos que bajar al núcleo para retener un poco Voy a poner ahora lo del Mirilis Ahora que está así Vale, 23 Los capítulos irán de media hora en media hora Aunque intentaré pasármelo todo hoy Pero obviamente no os voy a subir un vídeo de cuatro horas ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees? ¡Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Holy crap! ¿Cómo? Ah, vale Cierto, 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 cierto Cierto ¡Muy cierto! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, no, este da igual Ya está ¡Oh, este! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa a esto? Ahora que... ¿Puedes arreglarlo? Sí, claro ¿Qué pasa? ¿Por abajo? ¿Aun poco a poco? Esto debería ser por ahí Pinche huevo Pero no veo No veo la entrada Y entonces no sé muy bien Hacia dónde la tengo que tirar Si puedo romper Ahora Joder Holy shit Otra vez volverán a caer mierdas ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? 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 Hostia, hay un... Es un... Un momento de horror de mierda ¿En serio? La bola no le ha dado Ahora ¿No? Mierda, me he equivocado de verdad Pero, tío Esa entraba, ¿eh? No es por nada, pero... Joder Por si acaso Encima no ha entrado Uy Rápido va a caer esto ahora, ¿no? Creo que ahí hay una parada Bajemos a ver a dónde lleva ¡Ojo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Quita! ¡Puta! ¡Me ha tirado para abajo, tío! ¡Qué zorra asquerosa! ¡Allá vamos! ¡Qué zorra asquerosa! ¡Me has tirado! ¡Puta zorra! Ahora sí que se mueve Me ha tirado la puta guarra, ¿sabes? O sea, que hija de puta Creo que ahí hay una parada Sí, sí, vamos Te voy a bloquear yo ahora ¡Puta zorra! ¡Ojo! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Nada de ojo! ¡Corre! ¡No, no, no! Mira, mira, me lleva para atrás, tío ¡Pero vaya potra! ¡Cállate la boca! ¡Furcia! ¡Uy! Encima de... ¡Furcia! Me tira para abajo La muy forra ¡Cargando! Y efectivamente Puede ser esto Ya estamos en el segundo capítulo Pero... Sigue siendo mi primer capítulo aquí Todavía no hemos acabado este Aunque... Lo vamos a dar por finiquitado aquí ¡Nada! Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, like, porque lo digo yo No porque tengáis que darle ¡Te callas! ¡Te callas! Y nada, nos vemos en el próximo capítulo Que yo sigo grabando, ¿eh? Hasta la próxima